Bajando las estadísticas del COVID-19, no solo en Coahuila, sino en todo el país. En las últimas 24 horas en nuestro estado, se presentaron sólo dos defunciones y también se presentaron pocos casos en comparación a el resto de las jornadas. Dos defunciones, una en Musquis y otra en Sabina, suman ya 84 decesos en lo que va del mes de noviembre. Se registraron también en el último día 32 nuevos contagios. Sólo dos en Saltillo, que es la ciudad con mayor número de casos activos de alta capacidad de transmisión, con un total de 339 de los 1,192 que presenta el estado hasta el corte de este martes. Este miércoles, Coahuila amanece con 132 hospitalizados, 64 en Torrión, 37 en Saltillo, 13 en San Juan de Sabinas, 12 en Monclova, 4 en Piedras Negras y 2 en Ciudad Acuña. El saldo total de la pandemia en Coahuila, 97,462 personas contagiadas, 88,797 recuperadas y 7,473 fallecidas a causa del COVID-19.